Si usted recorre el centro de la ciudad de Villa del Rosario, habrá apreciado que la Plaza General Paz ya se encuentra cerrada prácticamente en su totalidad. ¿Por qué? Porque se están realizando los distintos trabajos de embellecimiento del centro cívico de nuestra ciudad. Ya han comenzado con las tareas y los trabajos y próximamente estarán colocando ya lo que son las losetas que van a ir en las veredas que han sido levantadas en su totalidad. Aquí tenemos una de las baldosas que va a ir colocada en las veredas de la Plaza General Paz. Son de color negro y bueno, vemos a una de ellas que ha sido sacada de aquí, de esta pila. Y bueno, estas serán las baldosas que van a formar parte de las veredas de la plaza. Así que de color negra serán las veredas que tengamos en la Plaza General Paz. Todo esto va acompañado también con lo que es la refacción de las luminarias. Con respecto a los bancos de la plaza, algunos de ellos serán nuevos y otros, los viejos, van a ser refaccionados para que de esta manera vuelvan a ser colocados en lo que es todo el perímetro de la plaza. De esta manera, el centro cívico de la ciudad, la Plaza General Paz, permanecerá cerrada durante varios días para que la gente de la municipalidad pueda trabajar con tranquilidad y de esta manera llevar adelante esta obra de embellecimiento de la Plaza General Paz.